Recientemente, un medio estadounidense publicó un artículo donde ponía en duda la entrada en servicio del Su-57 antes del 2027. A Sukhoi no le gustó esto y de inmediato respondió este medio. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. El pasado 13 de octubre, un medio estadounidense publicó un artículo sobre el Su-57. En él ponía en duda la entrada en servicio del casa antes del 2027. De hecho, desde su título ya lo criticaba al preguntar si estaba destinado a fracasar. En el artículo comentaba que el Su-57 había sufrido sobrecostos, retrasos y problemas durante su desarrollo y producción, agregando que realmente el Su-57 nunca había sido viable. En respuesta, el medio estatal de noticias ruso publicó un artículo donde Sukhoi respondía a las declaraciones del medio estadounidense, anunciando que para 2027 decenas de Su-57 se espera ya hayan sido entregadas. Sukhoi asegura que el casa ya se encuentra en producción y que para 2024, 22 Su-57 ya habrán sido entregados, y para 2027 el número habrá aumentado a 76 unidades. A la fecha, dos unidades han sido entregadas, dos de ellas de producción y 10 prototipos, aunque Sukhoi ha asegurado que otras más serán entregadas en los próximos meses. Esto significa que el medio estadounidense estaba mal al asegurar que el Su-57 no entraría en servicio antes del 2027. Este error no se hubiera cometido si no se hubiera compartido un artículo viejo. ¿Por qué decimos esto? Porque el artículo publicado por el medio estadounidense el pasado 13 de octubre, originalmente se publicó en otro medio en 2017, tres años antes de la entrega del primer Su-57. Afortunadamente, el medio estadounidense también compartió la respuesta de Sukhoi, donde se afirma que para 2027 se espera que más de 70 unidades hayan sido entregadas. Pero bueno, por eso es importante ver las fechas de los artículos y fuentes. Pero nos gustaría saber tu opinión. ¿Crees que para 2027 Sukhoi sí logra entregar 76 unidades? Déjanos sus comentarios y no olvides suscribirte al canal.